Muy buenos días, hoy estamos a 19 de enero del 2022 y comenzamos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que los ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. En las Sagradas Escrituras se nos habla de un ángel rebelde y soberbio que no quiso obedecer a Dios, su misión es procurar que los hombres no cumplan la voluntad del Señor y desviarlos del camino del reino, así lo hizo con nuestros primeros padres, cuando disfrazado de serpiente, dijo a la mujer, come del fruto prohibido, porque lo que pasa es que Dios sabe que si lo comen serán como dioses. Génesis capítulo 3 del 1 al 5 Oración, santo ángel de mi guarda, líbrame de la influencia del maligno, padre de la mentira, para que pueda vivir según la voluntad de Dios, y no me deje engañar por él, en especial en situación en que me encuentro. Comenzamos el día enero 29 en el libro de San Francisco de Asís. Rezábamos los salmos como todos los demás clérigos, los laicos decían padres nuestros y nos encantaba vivir en las iglesias abandonadas. No teníamos demasiada instrucción y estábamos disponibles para todos. Enero 30, San Francisco de Asís. Después de que el Señor me dio hermanos, nadie me indicaba qué debía hacer, pero al Altísimo mismo me reveló que debía vivir según el Santo Evangelio. Yo lo hice escribir en pocas palabras sencillamente, y el Papa me lo confirmó. Y los que venían a abrazar esta vida daban a los pobres todo lo que tenían y se conformaban con una túnica remendada, por dentro y por fuera, sujetada en la cintura con una cuerda, y no deseábamos nada más que eso. Enero 31, San Francisco de Asís. Que la paz que anuncian con la palabra esté ante todo en sus corazones. No empujen a nadie a la ira o al escándalo, sino que por su mansedumbre todos sean inducidos a la paz, a la bondad y a la concordia. Porque para esto hemos sido llamados, para curar a los heridos, para vendar a los quebrados y para ayudar a volver a casa a los que han errado el camino. Gracias, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz día. Feliz día.